quien sabe gordo dice golvito mi no es parvurisimo hayan encontrado diferente gordo uy viejo alguien se tiro por aca me parece que me tiro a un lado les digo de una vez ahi hay mas gente uy se me recase se tiro pasa pa se las sale y voy a disparar voy re lagueado mano uy viejo la idea en serio voy lagueadisimo el dia a dia del paseo de manuel que se siente voy a saltos uy viejo se tiene lado no ahi me estalló contra la pared se estalló contra la pared si ahi si en la dia real no hay aqui no yo como ahi es que me estalló contra la pared esta como posada que le da por mia la pared piro esta raro gue amigo suyo esto raro viejo no es piro no es amigo mio gas jajajaja que piro che que pena que piro no era amigo mio hey bo me dio lag me devolvio no venia pertinente en ese momento no pelee uro no pelee ay no piro alli se numpió se quedan viendo no? ay no no yo le dispare bo oh viejo si a mi tambien miro otra vez se cae por alla de pronto es la partida que va con la bo wow wow creo que vienen por nosotros yo creo que seria una kill con 84 de daño para el minisimo fucking amo chupajo compa tenemos gente atras oh no ui ui boler hay 14 años oi ui 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 tambien va ¿veronea con este lag? no se va a dañar la cosa de la loa miró es que looteando ahi vaya es que loote miró viejo perdon no te voy a tratar de bajar la boca viejo me rompió nooo ah porque tengo lag volvé para allá no a su papá la raña está allí todo hay tirampaje puento uy huevo tenemos que dar la vuelta en algún lugar vamos por allá vamos por allá vamos a dar la vuelta uy me estoy curando con eso canso amor que mamones huevo vamos por aquí hasta la próxima ven a su guacho viejo es muy seguro ya corre muchísimo vamo vamo guachino yo me quedo viejo si y la zona esta pirada como viene rápido pega pega durísimo ay viejo ay viejo viejo nooo no esta hijo de puta ay no chuparon no yo tengo mucho lag esa maricada es de la lluvia no no pero otra vez por la misma maricada por qué ah nos están matando la zona viejo ya vamos para ya vamos para ya vamos para enranque enranque y 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 ideas para un regalo original organigastos apoya a esa personita con sus metas termo vaso personalizado con láser hace personalizado regálale algo con todo su estilo pues que supa que dice el tiento para que recuerde lo que es ya lo hay para el sábado no tengo hambre a buscar algo para comer es no comiaba y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, va ganando en Pereira, viejo. Va ganando en Pereira. Sí, por eso. Yo le dije que va ganando en Pereira. Sí, dijo que va ganando en Nacional Boa. ¿Qué? Bueno, vuelve y escuche el audio. Ya voy. Va ganando en Pereira, un perro.